13. El atractivo escénico. 1. Torsoff empezó la clase de hoy diciendo, ¿recuerdan ustedes cómo al hacer el ejercicio que llamamos una mascarada, reprendía a Sonia porque se apoyaba en exceso en el atractivo natural de su voz, en sus amaneramientos, en sus ojos, en su cara? Creo que señalé entonces que existen determinados actores que no tienen más que salir al escenario para que el público quede fascinado por ellos. ¿A qué se debe esto? Es a su belleza tal vez. Sin embargo, muy pocos de estos actores poseen esa cualidad. Se debe quizás a sus voces, pero a menudo estos actores no tienen una voz excepcional. ¿Talento? En este aspecto muchos de ellos no merecen el entusiasmo que provocan. ¿Cuál es entonces la base de la fascinación que ejercen? Es una cualidad indefinible e intangible. Es el atractivo inexplicable de todo el ser de un actor. Un atractivo que transforma incluso sus deficiencias en cualidades positivas. Sus amaneramientos y sus defectos se transforman en algo que imitarán sus admiradores. Un actor de este tipo puede permitírselo todo, incluso ser un mal actor. Lo único que se pide de él es que salga de escena con la mayor frecuencia posible y se quede allí el mayor tiempo posible para que su público pueda ver, observar y disfrutar de su ídolo. Y, sin embargo, sucede a menudo que cuando le conocen fuera de escena, incluso sus admiradores más fanáticos quedan desilusionados. Oh, qué vulgares en la vida real, dicen. Evidentemente son la iluminación o los decorados o el recuadro del escenario los que valorizan esas cualidades que infaliblemente producen admiración. No es de extrañar que esa cualidad se llame atractivo escénico y no atractivo natural. Poseerlo supone para un actor una enorme ventaja, porque le garantiza de antemano su dominio del público. Le ayuda a transmitir sus miras creadoras a un gran número de gente. Enriquece sus personajes y su arte. Es, sin embargo, de la mayor importancia que utilice este don precioso con prudencia, sabiduría y modestia. Es una lástima cuando no se da cuenta de esto. Juega con su atractivo y lo explota. Entre bastidores se llama a estos actores prostitutas porque exhiben sus encantos, comercian con ellos en beneficio propio, en lugar de utilizar esta fuerza para fascinar, para enriquecer el personaje que han creado. Se trata de un error peligroso. Sabemos de muchos casos en que esta cualidad ha hecho fracasar a un actor porque ha acabado dedicando todo su interés y todas sus dotes técnicas al fin exclusivo de la autoexhibición. Es casi como si la naturaleza se vengara de ese actor por su incapacidad de utilizar adecuadamente sus dotes, porque la autoadmiración y el exhibicionismo acaban con la capacidad de atraer. El actor se transforma en víctima de sus propias prendas innatas y espléndidas. Otro aspecto del peligro inherente a este atractivo escénico es que hace que los actores que lo poseen sean monótonos por la constante tentación de aplicarlo a sus propias personas. Si se ocultan tras una caracterización, oyen las quejas de sus admiradores. Qué horrible, ¿por qué se desfigura de esa manera? En virtud de eso y por miedo a desagradar a su público, sobre todo a sus admiradoras, se ven obligados a restablecer su atractivo protector en cuanto aparecen en escena y a dedicar todos sus esfuerzos a que resulte visible a través del maquillaje y vestuario de un personaje que quizás no exige la puesta en práctica de sus cualidades personales. Hay también actores que poseen otra variedad de atractivo escénico. A diferencia del primer tipo, no tienen que mostrarse tal como son porque bajo ese aspecto están desprovistos de la capacidad de atraer y, sin embargo, no tienen más que ponerse pelucas y maquillaje que oculte por completo su propia personalidad para ejercer un enorme magnetismo escénico. Atraen al público no por un encanto personal, sino por un encanto creado artísticamente. Tras esta creación puede ocultarse la ternura, la sutileza, la gracia, la audacia, la viveza o incluso la insolencia y la agudeza. Todo junto crea un poder de seducción. Llegamos ahora al desgraciado actor desprovisto de atractivo teatral y que tiene, por el contrario, una cualidad inherente que vuelve al público contra él cuando está en escena. Por otra parte, disfruta de la ventaja de que, al verle en la vida real, la gente exclama, es estupendo, y luego añaden con desaliento. Me pregunto qué es lo que le hace tan poco atractivo en escena. Y, sin embargo, estos actores suelen ser más inteligentes, más dotados, más conscientes de su arte que los que han recibido el atractivo escénico como una bendición, y a quienes, gracias a ello, todo se les perdona. Deberíamos, por tanto, fijarnos muy bien y acostumbrarnos a esos actores poco favorecidos por la naturaleza. Sólo de esa forma seremos capaces de apreciar plenamente sus verdaderos méritos artísticos. Pero es algo que puede costar tiempo, y el reconocimiento de su talento no se producirá inmediatamente. Esto plantea la siguiente pregunta. ¿No hay ningún método que posibilite el desarrollo de un cierto atractivo escénico cuando un actor no está dotado de él? ¿O, por otra parte, no es posible vencer esa cualidad repulsiva que pesa sobre él como una maldición? Puede hacerse, pero dentro de unos estrechos límites. Se consigue no tanto por el desarrollo de un atractivo como por la atenuación de esos defectos que les hacen carecer de él. Naturalmente, el actor debe, en primer lugar, comprender o más bien presentir cuáles son y luego, una vez comprendidos, aprender a enfrentarse con su propio problema. Esto no es fácil. Requiere una estrecha observación, un conocimiento de sí mismo, una gran paciencia y un trabajo sistemático dirigido a extirpar cualidades naturales y hábitos cotidianos. En cuanto a la adquisición de ese algo indefinido que atrae a un público, eso es más difícil y quizás incluso imposible de conseguir. Una de las ayudas más importantes en este campo es la costumbre. Un espectador puede llegar a acostumbrarse a los defectos de un actor y estos pueden incluso revestirse de cierto atractivo por el hecho mismo de que el espectador deja de ser consciente de cualidades que quizás, en un principio, habían chocado con su sensibilidad. Hasta un cierto punto, el atractivo escénico puede crearse a través del uso de una forma de actuar impecable y refinada, cosa atractiva de por sí. De hecho, oímos a menudo decir a la gente, hay que ver cómo ha madurado el actor tal y tal. Casi no se le reconoce. Antes era tan antipático. Como respuesta a estas observaciones, podría decirse que ese cambio ha sido producido por su trabajo y el reconocimiento de su arte por el público. El arte confiere hermosura y nobleza, y todo lo que es noble y bello tiene un poder de atracción.